Namasté Bienvenidos todos, bienvenido yogui a esta nueva clase, a esta nueva instancia Te propongo hacer una meditación, una clase Una clase que va a tener que ver con la movilidad Acompañando con las respiraciones, una clase suave, una clase introspectiva Pero vamos a comenzar con una breve meditación Dispon para la práctica una frasadita La vamos a usar, una frasadita que yo ya la doblé La vamos a usar en algún momento Entonces ten la lista a disposición Y busca los elementos que necesites para estar cómodo en la práctica Yo por ejemplo acá ya me senté sobre una almohadita para que la pelvis esté un poquito más elevada Y pueda haber una posición adecuada en la zona de la pelvis y de las piernas Ya sabes que podés poner también algo acá debajo de las rodillas Si hubiera incomodidad en esta posición O incluso la práctica se puede comenzar en una silla Incluso apoyada la espalda contra la pared Esa también es una opción Lo más importante es que el eje principal de nuestra columna Esté bien pertenicular hacia la tierra Que no nos hundamos en los ligamentos de la columna Sino que mantenemos ese eje también del cual circula la energía Y que el resto del cuerpo esté medianamente cómodo y medianamente quieto Ahora vamos a ir adentrándonos en eso Si hay una constante incomodidad en el cuerpo Entonces la mente siempre va a ir ahí Se va a distraer con esto Entonces es importante desde el vamos Preservar, buscar los elementos para poder entrar de manera saludable y cómoda en la práctica Teniendo todos los elementos a disposición Sobre todo sintiendo esta alegría de haber podido generar un espacio, un momento para la práctica Sobre todo sintiendo esta alegría de haber podido generar un espacio, un momento para poder entrar de manera saludable y cómoda en la práctica Cuando esto sucede Todo el foco de atención automáticamente, naturalmente va hacia el interior Tenemos la posibilidad de ir recorriendo el cuerpo y sintiéndolo desde adentro, haciendo una recorrida Observar la zona que se apoya en la tierra Como se reubican los pies, las piernas y la pelvis Ambos huesitos y esquiones, los huesos de las caderas están bien apoyados y contactados Y desde allí sentir, recorrer toda la columna, nuestro eje Alrededor del cual todo el resto del cuerpo se acomoda Recibe los hombros como rotan así arriba, hacia atrás, hacia abajo Desde allí se acomodan los brazos y las manos Como el techo se expande, hacia adelante, hacia arriba Recorrer la zona cervical Sentir ahí donde termina el cuello y empieza la cabeza Esa pequeña articulación Es un pequeño movimiento A medida de que el mentón se retrae La parte alta de la cabeza Chakra corona Un poquito más alto El rostro se suaviza El rostro se suaviza El entrecejo Los dientes Toda la mandíbula Entonces estar en la quietud del cuerpo Una quietud Una quietud orgánica Presencia en esa quietud No es una quietud acartonada y rígida Una quietud que podemos explorar Y haciendo tal vez suaves ajustes Seguir recorriendo Como escaneando la postura Si nos paramos alguna zona Que está sosteniendo Que está tironeando Tratar de aflojar Y relajar más y más Manteniendo siempre El eje perpendicular Hacia la tierra La columna Preserva su curvatura Hice ese diente Larga y espaciosa En esta contemplación interna De la postura Hay observación Hay observación Solamente No hay juicio No hay juicio No es esto Que queremos algo diferente A lo que hay Entonces Esa mirada hacia adentro Es amable Es dulce Es sincera Seguirá necesidad de seguir acomodando o incluso hacer algún otro movimiento, entonces lo hacemos. Llegar un momento en que el cuerpo debe quedarse quieto, sin adormecerse. Entonces podemos observar nuestro siguiente cuerpo, el cuerpo de la respiración. Cuerpo pránico. Observa cómo ingresa el aire, cómo vuelve a salir. Si ambas harinas están despejadas o igual o no. Observa cómo los pulmones se expanden. Las costillas se abren con la señalación. El movimiento en la caja torácica es en toda su periferia. El diafragma como músculo principal de la respiración induce a un movimiento en el abdomen. Este se focaliza allí, qué sucede mientras el aire ingresa y vuelve a salir. Hay pequeñas pausas. Como si fuera un paréntesis a pulmones llenos, a pulmones vacíos. Estar en esa pausa. Integrar sonidos. 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 Sonidos que hay afuera, externos. Sin rechazo. Sonidos internos. Tal vez el sonido de la respiración. Respiración se convirtió en un objeto para concentrarnos. Entonces, contemplar qué sucede en la pantalla mental. Siguiente cuerpo. Manoma y acoya el cuerpo mental. Observar qué aparece en esa pantalla chillapash. todo lo que aparezca lo observamos desde cierta distancia lo observamos lo dejamos pasar es como a quien mira una película como quien observa nubes pasar en el cielo a veces aparecen recuerdos proyectos cosas que tenemos que hacer en el día o situaciones que se repiten una y otra vez observamos sin involucrarnos miramos desapegamos lo dejamos pasar si aparece otra escena lo mismo a veces ayuda cuando aparecen estas imágenes o recuerdos o actividad en el campo mental volver a la instancia anterior volvemos a registrar la respiración y su suceder volvemos a registrar la actitud del cuerpo su presencia así vamos desarrollando la capacidad de establecernos en Vijnanamaya que es nuestro siguiente campo sutil somos el eterno observador imparcial desarrollamos esta cualidad de observar el suceder en la mente sin juicio sin apego sin valoración si está bien o está mal porque tal vez apenas por un instante podemos estar fuera de este campo dual o más bien un instante de conciencia de unidad mientras observamos como nuestra mente dual se balancea entre las polaridades las durante las la 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 yoga cuando cesan las fluctuaciones de la mente se vivencia la paz del alma yoga cuando la mente sea quieta vivenciamos nuestra verdadera esencia eterna pacífica inafectada feliz el foco de la concentración al área del corazón guardar una sensación de bienestar que pudiera haber intencionarla por el bien común para el bien de muchos poner esta energía al servicio corazón agradecido las manos pueden quedar como están o pueden ubicarse en plegaria delante del pecho entonamos el om tres veces ah 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 mantra plegaria por la paz la hermandad y el bien para todos y ah 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 Om Shanti 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 Continuamos nuestra clase con la práctica de Hata Acomoda el espacio, busca los elementos, la frasadita doblada Tal vez sacarse algo de ropa, de abrigo Y nos vamos colocando en cuatro apoyos Entonces desde cuatro apoyos Acomodando las manos en línea con los hombros Y las rodillas con un poquito de separación entre ellas En línea con las caderas Comenzamos a mover, marcha y asana Dando vata, exhalar, rey y doble Y inhalar, arquear La columna se empieza a mover La piel del tronco también La respiración marca el ritmo, la velocidad Exhalar, redondidad Y inhalar, arquear Exhalar, redondidad Y inhalar, arquear Columna derechita Avanzar con las manos un poquito más adelante de la línea de los hombros Con la pelvis hacemos un circulito chiquitito hacia un lado Se involucra el abdomen, la cintura, la espalda baja Ese mismo círculo lo empezamos a ampliar Y lo hacemos bien antes Entonces venimos bien hacia delante Hacia el costado Hacia atrás Hacia el otro costado No hay ningún apuro Exploren, que pasan hombros En cadera Y se podría mover la cabeza Entonces con el pentón hacemos un círculo también Y esto mareara Dejamos la cabeza quieta Si están moviendo la cabeza en el janguito Para comenzar progresivamente a achicar los círculos Hasta que estén bien chiquititos nuevamente Y entonces cambiamos la dirección Hacemos chiquititos pero para el otro lado Sintiendo cintura Abdomen, espalda baja Mobilizando Progresivamente vamos ampliando Y luego vamos con la pelvis Completamente hacia delante Hacia el costado Completamente hacia atrás Y eventualmente mover la cabeza también En tanto el rostro gira hacia el lado Que se mueve la pelvis O el mentón hace un círculo Si esto genera algún mareo Entonces es preferible dejar la cabeza quieta Si están moviendo la cabeza La dejan quieta Y comienzan a achicar de manera progresiva los círculos Están bien chiquititos nuevos Bien Entonces abrimos ancho o de marzo las rodillas Las puntas de los pies se miran Los glúteos van hacia atrás Balanceamos el tronco hacia un lado Hacia el otro Llevamos los brazos hacia adelante Alabrando bien El lateral, el tronco Las costillas La frente va a la tierra Y ahí nos quedamos Subir con columna redondita Dejar las manos apoyadas como oblicuos Hasta adelante Sentir que el pecho se expande al frente El brazo derecho rodea la cintura Alargar y rotar hacia la derecha Volvemos Abriamos el arco El brazo izquierdo es el que rodea la cintura Alargar y rotar hacia ese lado Regresar Y ahora vamos con un arco El brazo derecho Alba un arco Lejos, amplio, hacia arriba Regresamos por el mismo trayecto Movilizando bien el hombro El brazo izquierdo hace un arco Pueden acompañar con la mirada Abrir bien el hombro Apoyar atrás Regresar por el mismo camino Movilizando el hombro Donde están las rodillas Ponemos las manos Avanzamos con el peso del cuerpo Hacia adelante Liberando los pies Apoyando los deditos Y nos empujamos a la postura de Malasco Nos metemos bien entre medio de los talones Balanceamos hacia un lado Y así el otro El cuerpo baja como entre medio de las rodillas La cabeza hace un contrapeso Un momento bien hacia adentro El sacro hacia la tierra Y ahí nos quedamos Mueven un poquito la cabeza Como si fuera un semicírculo Nos quedamos Un momento más Respirando hacia el sacro Respirando entre medio de los homóplatos Balanceando el peso del cuerpo Hacia la parte delantera Y la parte posterior De los pies Imaginad Si como que la cabeza Induce el peso al frente Y luego la pelvis El sacro Induce el peso hacia atrás Dejando la cabeza de abajo Vamos extendiendo las piernas Entramos en Uttanasana Aflojar allí Aflojar cabeza Aflojar hombros No forzar la postura Tomarse de los codos Balancear el tronco Hacia un lado Y hacia el otro Vamos a ir deteniendo el movimiento Para soltar la toma de brazos Y volver a flexionar las rodillas Bajando con los glúteos Entre medio de los talones Volver a balancear Como volver a meternos Entre medio de las rodillas La cabeza puede moverse La zona saludal Se alarga Se alarga Se acumbe Vamos a tomar la cabeza Y gentil Y empujar hacia abajo Soltar la toma Y volver a extender las rodillas Tope de la cabeza Hacia la pierna Uttanasana Y ahora vamos a juntar los pies Haciendo pasitos hacia adentro Flexionar las rodillas Que se dirigen como hacia la punta De los pies Mirándonos el abdomen Con columna redondita Nos incorporamos Tadasana A la postura de la montaña Moviendo los hombros Hacia arriba Hacia atrás Hacia abajo Una vuelta más Manos sobre las caderas Círculo con la pelvis Hacia un lado Círculo con la pelvis Hacia el otro Detener el movimiento Brazos hacia el cielo Círculos Con el tronco Verdad Hacia un lado Como que las manos dibujaran Un redondero del cielo Y cambiar Vamos hacia el otro Detener el movimiento Extender un lateral Y el otro Hacia el cielo Y vamos a hacer círculos Con las muñecas Bien Entrelazar los dedos De las manos Girar las palmas Hacia el cielo Inhalar Crecer Nos doblamos Hacia la derecha Regresamos Nos doblamos Hacia la izquierda Regresamos Las manos van hacia atrás Entrelazamos Los dedos De las manos Rotamos los hombros El pecho Las rodillas Se flexionan Un poquito Ardha Uttanasana Tope de la cabeza Frente Glúteos Lejos Hacia atrás Madre Y nos fijamos Seguir bajando El tronco Hacia las piernas Los brazos Van hacia atrás Hacia arriba Expansión De los brazos No forzar No forzar La postura Ir acertando El tronco Hacia las piernas Estar Una respiración Más Soltar Toma de brazo Otro Otanasana clásica Apoyamos Una De pierna Y la otra También Glúteos Hacia los talones Vajrasana La postura Del diamante Una respiración Acá Exhalación Soltando Y nos vamos a acostar Boca abajo Pero vamos a Usar la frazadita Que les pedí al principio Que la doblen Búsquenla Y nos vamos a acostar Boca abajo Y que la frazadita Quede como a la altura De las caderas Los huesos estos De las caderas Tendrán que quedar Apoyadas Sobre la frazadita Entonces apoyamos Mejilla Extendemos los brazos Advaso Inhalar Levantar la cabeza Apretar los glúteos La vista larga Así la giramos Hacia el otro lado Inhalar Levantar la cabeza Apoyar el mentón En la pierna Girar las manos Brazos Hacia Las palmas De las manos Hacia el piso Bien cerquita Del tronco Alargar Un muslo Y el otro Activar bien Los glúteos Inhalar Y elevar La pierna Derecha Hacia arriba Hacia atrás Bien alta La pierna Está extendida Glúteo activo Y pie relajado Y bajamos Y lo mismo Con la otra pierna Inhalar Extenderla Y bajar Repetir el ritmo De ustedes Con la respiración Inhalar Y subir Primero la derecha Bajar Luego la izquierda Bajar Bajar Acomodar Subir Ámbar Suben de manera Consciente Sin impulso Sino con fuerza Múscula Inhalar Y subir Y la pierna Y bajar Y bajar Y bajar Apoyar la mejilla Girar los brazos Advasa Apoyar la frente en el piso Flexionar las rodillas Tomarse el tobillo El otro Rotar los hombros Inhalar Alejar los pies de los glúteos Elevar músculos Elevar tronco Ganurasana Ganurasana Regresar Soltar la toma De los pies Apoyar manos Debajo de los hombros El dedito Balaz Nos incorporamos Para acostarnos Boca arriba Dejen la plazadita Certa Estiren un lateral El otro Larguen el cuerpo Llamasana No llevas a Estar Soltar Enhalar profundo Exhalar A modo de suspiro Apoyar los pies Cerquita de los glúteos Elevar la pelvis Para agarrar La zona del sacro Reacomodar Los brazos Pegaditos al tronco Inhalar Vascular La cadera Apretar bien los glúteos Alargar zona lumbar E elevar la pelvis Hacia el cielo Glúteos firmes Muslos paralelos Pies bien apoyados Bajamos Vértebra Repetimos Repetimos Y con la exhalación Entonamos el ombro Cuando vamos bajando Inhalar Subir Ojo Repetimos Repetimos Una vez más Activar bien los glúteos Inhalar Subir Traer las rodillas Al pecho Hacemos una maquita lateral Para compensar Para poder quedar Fijita Bien Y ahora con la mano derecha Vamos a tomar la rodilla derecha Y con la mano izquierda La rodilla izquierda Vamos a hacer Completamente Hacia un lateral Pierna El tronco La cabeza La otra pierna Y la prenda Y luego La rodilla Del lado opuesto La vamos a llevar Con la mano Hasta que Pasamos por la línea media Y vamos a hacer otro lado Repetimos Entonces, la mano trae la pierna, ese peso pasivo trae el cuerpo y así vamos hacia el otro lado. Las rodillas se pueden desplazar un poco, la frente se puede llevar hacia el piso. Repetimos alguna vez más para un lado y para el otro, como un masajito en toda la espalda. Ahí ya tenemos el movimiento, nos quedamos en el cero. Se levantó mucho viento, seguramente en el audio va a salir un movimiento puerche, mal tiempo de vuelta. Vamos a extender las piernas hacia arriba. Vamos a tomar las rodillas por debajo y vamos a flexionar y volver a extender. La espalda bien chatita, el mentón retraído. Y repetimos, flexionar y extender. Una vez más. Una vez más. Flexionar las rodillas, apoyar las plantas de los pies. Elevar la pelvis un poquitito y si tienen la modita cerca, el soporte cerca, vamos a ponerla justo debajo de la pelvis. Reubicar los brazos al costado del tronco, el mentón retraído, traer una rodilla hacia el pecho, extenderla hacia el cielo. Lo que no venga demasiado hacia atrás de la cabeza, que quede como un ángulo recto. Traemos la otra hacia el pecho y extendemos la pierna hacia el cielo. La colocamos paralela a la que primero llevamos. Lleguen las puntas de los pies hacia arriba, largando bien, apresten piernas activas. Luego las puntas de los pies van como hacia las rodillas y los talones hacia el cielo. Dejamos la pierna izquierda extendida y bajamos la derecha a 45 grados más o menos, activen bien el abdomen y vuelvan a elevarla poniéndola paralela a la otra. Entonces cambiamos de lado. Lleguen la atención a la zona del abdomen, sentad como la espalda baja quedó bien apoyadita, el abdomen se involucra, baja una pierna, la traemos, baja la otra. La traemos, repetimos una vez más, como cada lado, busquen calidad en el movimiento. Inhalar y subir. Vamos para el otro lado. Inhalar y subir. Le van a mover los pies hacia arriba, hacia abajo. Y luego vamos a hacer la práctica con las piernas juntitas, abdomen bien activo, glúteos que se involucran, suelo pélvico también. Bajar un poquitito, sostener, volver a subir. Y repetir una o dos veces más. Bajar un poquitito más, pero es necesario, completamente imprescindible, que la zona lumbar quede apretada. Apretada contra el piso, que los abdominales se involucren de manera saludable. Entonces, flexionando rodillas, apoyamos las plantas de los pies, elevamos la pelvis, sacamos el soporte y extendemos las piernas. Ya vas. Apretada contra el piso, que los pies se relajan hacia los costados, cuerpo también. Mente se dirige a la zona de las caderas, cintura pélvica. Y ahí viajar por las piernas hasta los pies, para permitir que se relaxen, que descanse. Inhalar hacia el pecho, relajar los brazos, relajar hasta las manos, sentir las palmas. Inhalar hacia el piso, relajar hasta las manos, sentir las piernas y descanse. Y ahora inhalar más profundo. Exhalar, soltar completamente. Inhalar. Inhalar, soltar completamente. Vamos a elevar la cabeza con fuerza abdominal, vamos a mirarnos las puntas del pie, si pueden se incorporan de esta manera, así no sobre un costadito, y acá nos vamos a reubicar en Bajra San a la postura del diámetro, los salones van hacia los costados, la columna se alarga, los hombros se relajan, mirada al frente, ahora las manos van a formar dos punitos, pero los dedos gordos van a ir hacia adentro, vamos a cerrar y poner la parte de los dedos chiquititos, acá como si fuera calzando las manos en el lateral de los antebrazos en los huesitos ilíacos, llevando los punitos hacia el abdomen, como por debajo del ombligo, calza cómodo ahí, y ahora nos vamos a pegar hacia delante y hacia abajo, podríamos, ya que tenemos cerca la trazadita, ponerla ahí adelante, y antes de que bajen, revisen que el abdomen se quede relajado, para que los abdominales permitan el ingreso de los punitos, ahora cuando vayamos bajar, vamos a cerrar los ojos y poner la intención de sellar los beneficios de nuestra práctica, tanto la meditación como las asanas que hicimos, entonces inhalar y con esta intención ir relajando el abdomen, llegamos hacia delante y hacia abajo, los puñitos ingresan en la panza, los codos vienen como hacia los costados, quedan allí. Y subimos con columna redonda. Y vamos a reubicar las manos sobre las rodillas, tal vez en chimbrados, ojitos atados. La respiración suave, gratitud por todo o por tanto. Una amorosa plegaria de paz y de hermandad para la gran familia humana. Entonces las manos juntitas adelante del pecho. Que en todo el universo haya paz, felicidad, amor y luz. La luz de la batalla, felicidad, felicidad, felicidad. Que así sea. Chay, 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 chay. 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 Gracias.